Tejido con la abuelita Imagínate el pinche ropa chico Sobre ese niño Ay no mames, viene con la abuelita La señora va a querer que la viole Ay los asaltados Una vez me asaltaron unos choros ¿Sabes que viene en el show de esquina con calpa? Y sale el pinche choro A ver hijo, ya me ayudo Le digo, ¿a dónde que yo no la ni? Levante la mano a los que ya los asaltaron Por lo menos una vez en su vida Por favor, una vez en su vida Tengan cuidado porque los que no levantan la mano Son asaltantes No, los que levantaron la mano Que bueno, ya tienen algo de que contar en la vida Los que no levantaron la mano No tienen vida social No saben de qué chido platicar en las fiestas Los que asaltan Llegas y dices Me asaltaron y nunca falta la pinche pregunta pendeja ¿Quién? Vuelve a ir a medir una tarjetita ¿Para tenerse unos chingadazos? Toma ya Preguntas pendejas de la vida Mujeres, evítenme esa pregunta tan absurda ¿Estoy gorda? Ten cuidado amigo Si respondes que sí, eres culero Si dices que no, eres mentiroso y culero Si te preguntan estoy gorda Responde con otra pregunta ¿Me hablas a Nick? Que vas a cargar una otra pregunta ¿Te haces pendejo?